Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, mi nombre es José Estrella y aquí estoy con la señorita Lucía Alboleda. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hoy tenemos un video, Lucy, que está interesante. Este video lo tomamos del canal 22 en Rusia y titula, Mexicanos provocan a la barra argentina en Moscú. Y sucede esto. Vamos a ver qué pasa cuando se enfrentan la barra argentina y la barra mexicana. Esto es lindo, qué rico, qué rico. ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 La feo, 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 la feo. Vamos Argentina, sabes que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Las calles de Moscú fueron testigos de todas estas fiestas, impresionante esa celebración de México y Argentina. Yo creo que le dio muchísima vibra a este evento. Vamos Argentina, sabes que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Venga, zajalo más,ーー a todos por la copa, tan que es la vez, dispara a los glorka. Pon la huevo, huevo, argentina, pon la huevo, huevo sin cesar. Tisana la viejera es lo que fuese, que mañana tenemos que ganar. Pon la huevo, huevo, argentina, pon la huevo, huevo sin cesar. Que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar. ¡Ah! 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 Y ya lo ves, somos locales, otaque! Y ya lo es, y ya lo es, somos locales urtales Y ya lo es, y ya lo es, somos locales urtales Y ya lo es, y ya lo es, somos locales urtales ¡Gracias! 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 ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! ¡Ya ganas la copa, la puta que te parió! vamos a estar muy al pendiente de ustedes, recuerden que si quieren ver el video completo y sin interrupciones pueden ir al canal 22 en Rusia que pues ahí lo van a tener también, los invitamos a que se suscriban a este canal y nos viendo más hasta el próximo video, chao